Bienvenidos a una nueva edición del programa Conversando. Siempre he sentido un particular respeto y curiosidad social también por aquellas gentes, particularmente los jóvenes, que pudiendo irse del Perú, deciden quedarse y deciden trabajar en el Perú. Más aún por esos jóvenes que teniendo todas las posibilidades de irse a vivir a Londres, a París, a Miami, etc., deciden trabajar aquí en el Perú. Y Víctor Andrés García Belaúnde es uno de ellos. Ha estudiado filosofía en Estados Unidos, ha estudiado ética en Australia. Su primera carrera es la psicología y yo estoy encantado de tenerlo aquí porque de eso se trata este programa Víctor Andrés. De poder hablar con gente que viene a renovar un poco la experiencia de diálogo periodístico a partir de su visión de la vida y del Perú. Lo primero que te quiero preguntar, y esto es casi una curiosidad, ¿qué cosa es estudiar ética? Es interesante. Es una profesión que casi no se estudia, la eticología. Y la ética, la mayoría de gente entiende que estudiar ética es estudiar filosofía. Por lo menos se entiende como una rama de la filosofía. Y intenta responder a las preguntas del bien y el mal. ¿Qué conductas son buenas? ¿Qué conductas deben repetirse? ¿Y cuáles debemos eliminar? O sea, finalmente, estudiar ética es estudiar las buenas costumbres para que se repitan. Para que se repitan. Ahora, los animales. A mí me da la impresión que los códigos entre animales, visto y analizado por el ser humano, me parece que en el mundo animal hay una ética. Sí, claro. Si uno define ética como la capacidad de diferenciar entre un comportamiento correcto y otro incorrecto, entonces sí hay ética en cualquier sociedad animal. Y eso ya lo plantea Darwin. Cualquier comunidad de animal, cualquier especie que tenga un sentido social, que haya cooperación entre los individuos de la especie, va a haber comportamientos que van a promover el desarrollo, la adaptación y otros que no. Entonces es normal que se cooperen los de una sola especie para sobrevivir. Y eso se da en todos los mamíferos. ¿Y qué pasa con nosotros, Víctor Andrés, los seres humanos, que tenemos a veces visiones tan diferentes, tan disímiles de lo que es la ética? ¿Qué está influyendo ahí? ¿La cultura, la familia, la rabia, la falta de desarrollo humano, la frustración? Para comenzar, y te pido que te expliques un poco el tema, ¿nacemos con moral, nacemos con ética o es la cultura la que nos da eso? Nosotros parece que no nacemos con la noción del bien y el mal, pero sí nacemos con la capacidad de adoptar cualquier ética que está a la mano. Entonces el bebé nace y lo primero que hace es obedece a los padres y asume que lo que es correcto es que los padres sienten que es correcto. Y de ahí conforme ya el cerebro madura y va desarrollando el pensamiento abstracto, entonces comienza a cuestionarse ciertas cosas y puede desarrollar una nueva postura ética ante los padres. Bueno, eso pasa a gran escala en las culturas, donde un Estado puede ser religioso o un Estado secular, tiene ciertos ideales y promueve esa ética en sus ciudadanos. Es un tema bastante complejo, pero definitivamente no es exclusivo del hombre ni es exclusivo de la religión o de la filosofía. La ética es la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, Víctor Andrés, ¿puede haber una ética común a los seres humanos y otra diferenciada? Claro, se habla de una ética universalista y otra relativista. ¿Cómo es eso? La mayoría de eticólogos piensan que la ética es universal, o sea que los principios para diferenciar lo bueno y lo malo son universales. Es un principio que puede ser... ¿De psicólogos o de filósofos? Eticólogos. Eticólogos que han estudiado filosofía, digamos lo más relevante es el mundo anglosajón. Hablan del utilitarismo, la deontología, hay varias teorías éticas que se basan en escritos filosóficos de alguna antigüedad. O la ética de las virtudes de Aristóteles son éticas que intentan o que aspiran a aplicarse a todo el mundo. Igual que en psicología, las teorías psicológicas no se aplican a una cultura, se aplican supuestamente a todas las culturas. Bueno, entonces vamos a algunos puntos más polémicos. Hombres clonados al servicio de su clonador. ¿Qué quiere decir esto? Se está hablando, estamos en el mundo de la fantasía, pero de repente llegamos a eso. De que uno podría tener un par, un clon, que nunca accedió a la conciencia, que nunca respiró. Para que esta persona te dé los órganos, eventualmente, si la persona que nació y que tiene su clon congelado, por decirlo de alguna manera, lo requiriera. ¿Esa idea es ética, no la es? ¿Cuál es tu opinión? Esa sería interesante. Yo no creo, hay muchas personas que consideran que clonar es jugar a ser dios, es demasiado control sobre la naturaleza, que atenta con la naturaleza humana, pero yo creo que si el clon está descerebrado, o sea que no tiene capacidad de cobrar conciencia, entonces no habría ningún problema en utilizar los órganos, porque finalmente serían solamente esos órganos. Ya, pero estamos conversando y juego un poquito a esta dinámica, Andrés, pero ¿qué pasaría si en el camino te dice una persona, no, pero no es ético impedir esa evolución de ese clon, dejarlo en ese estado? Lo que pasa es que si el clon tuviera la potencialidad de adquirir conciencia, entonces sería cuestionable. Por ejemplo, si el clon tuviera cerebro, tuviera un cerebro con la capacidad de adquirir conciencia, pero si el clon es solamente los de órganos de la caja toráxica y no tiene cerebro, entonces ya no habría un problema ético. Mira, que no sea una persona, yo entiendo como persona la capacidad de adquirir conciencia. Sí, 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 estamos de acuerdo. Personas que con la tecnología y los avances de desarrollo de la ciencia moderna deciden tener un bebé con tecnología asistida. A veces hay unos embrioncitos que se quedan ahí congelados para siempre. Incluso las parejas tienen que ir y pagar, creo que son 120 dólares mensuales, anuales, para que ese clon siga congelado con la posibilidad de un día, dije clon, ¿no? Para que ese embrión siga congelado, para que de repente algún día alguien lo quiera tomar y ese bebé incluso 50 años después pueda nacer. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto desde la mirada que tienes de la ética? Un embrión es un cigote que tiene toda la información genética para desarrollarse en un feto o en un bebé, ¿no? Pero la célula no es muy distinta de cualquier otra célula del cuerpo, o sea, tiene la misma identidad genética, lo que pasa es que está potencialmente, puede desarrollarse. Pero yo no creo que haya ningún problema en congelar embriones, ¿no? Pero una vez que se adquiere conciencia, una vez que se adquiere un cerebro ramificado y complejo, ahí yo creo que hay un problema. Pero mientras que no se llegue a esa etapa, claro, eso tampoco quiere decir que el aborto sea permitido. Y no, yo creo que hay que intentar proteger la vida humana, ¿no? Pero contra más compleja sea esa vida humana, y sobre todo si tiene un cerebro consciente, entonces con mejor razón. Ya, generar un bebé con ojitos azules cuando uno en realidad es de raza hindú, por ejemplo, y eso implica cierto tipo de manipulación genética, ¿estamos aquí lindando con lo no ético? Eso va a suceder en el futuro, de todas maneras va a suceder. Ahora podemos elegir el sexo de nuestros hijos, en el futuro vamos a poder elegir cualquier cosa, ¿no? Y si es que la genética de los ojos azules no está en nuestro repertorio, en el repertorio de la pareja, entonces se podrá insertar, ¿no? Es simplemente una proteína que produce el color de los ojos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya ningún problema, habría que ponernos de acuerdo de cómo regular esa tecnología, ¿no? Y cómo esa tecnología tiene que estar accesible para todos, ¿no? Porque obviamente hay algunos que podrán pagar, no solamente color de ojos, sino pagar un gen para que sea más inteligente. ¿Se va a llegar a eso? Sí. ¿Y es ético pagar 15 mil dólares para que tu hijo sea un poquito más inteligente y dejando a los demás un desarrollo normal? Pregunto, ¿no? Porque es un problema de conversación. No, claro, claro. Sería interesante plantearnos la pregunta si es ético, no que lo hagan, sino que no esté accesible a todos. Yo creo que eso se llama el tema de mejoramiento humano, de modificación humana, que puede ser genética o de cualquier manera, ¿no? Y eso ya está sucediendo y va a ir aumentando en el futuro. Entonces, lo importante es que esa tecnología sea barata y accesible a todos y que sea libre. O sea, que si una persona quiera modificarse genéticamente o quiera modificar a sus hijos sin causarles ningún daño, sino más en un mejoramiento, entonces deberíamos tener la libertad para hacerlo y explorar esas posibilidades. Sí. Mira, antes de entrar a un tema que me parece importantísimo, que es la discusión entre ciencia y ética, que además es una discusión prácticamente globalizada, quiero preguntarte un poco en lo siguiente. Parecería que el acto de filosofía es vivir la experiencia de pensar, de cuestionarse, experimentarla de alguna manera, a través de la reflexión, la mirada, la integración de conceptos y la creación de otros nuevos. Yo la ética, claro, yo no soy un especialista en ética, como tú que tienes una maestría, la miro más desde el aula de los juzgamientos, sentenciadora, o del cuestionamiento, o la indicadora del camino de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, la filosofía piensa y la ética te dice cómo pensarla. ¿Qué podrías decirnos un poco sobre esto? La filosofía tiene como principio general el no contradecirse, ser razonable, actuar de manera lógica, y la ciencia también utiliza los principios filosóficos en el sentido de que utiliza la razón, pero antepone la evidencia. La evidencia es más importante y la evidencia tiene que estar subordinada. En la ciencia, la evidencia es primero y la razón tiene que ir acompañada de la evidencia. En la filosofía es pura razón. Entonces, un sistema es razonable y se mantiene la filosofía y no descarta la anterior. Y la ética es una rama de la filosofía donde utiliza ese sistema de no contradicción, los sistemas filosóficos que hay, para preguntarse cuáles son las mejores costumbres, y qué costumbres debemos promover y cuáles debemos descartar, para que el hombre florezca, para que llegue a su potencial. Sí. Antes de ir a una pausa, voy a soltar algunos temas. ¿Tiene derecho el hombre a actuar de forma tal que los demás no sean felices? ¿Tiene derecho a matarse a sí mismo? ¿Tiene derecho a decidir situaciones extremas por otro ser humano? ¿Qué relación tiene todo esto con la ética? Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaunde, aquí en Conversa. Vamos, esta vez con el segundo bloque de Conversando. Víctor Andrés, esta gran polémica entre ética y ciencia, ¿a dónde nos va a llevar? Es interesante porque la mayoría de eticólogos, y yo me incluí ahí hace unos meses, la mayoría de eticólogos piensa que la ciencia y la moral son dos cosas distintas. El científico no debe involucrarse en temas de moral, es tema filosófico. Y hay una, y la mayoría de los científicos no quieren opinar, respetan demasiado otras posturas, en el sentido de que, inclusive, así consideran que sean malas, igual las respetan. ¿Por qué? Porque piensan que una cosa es como el mundo es, físicamente, y eso es todo la ciencia, y otra cosa es como debería ser. La moral es como debería ser y fomentar lo que debería ser mejor. Pero yo sí creo, en la línea de Sam Harris y otros científicos de la moral, que es una rama poco desarrollada de la ciencia, que es la ciencia moral, consideran que hay valores que sí se adoptan, promueven el desarrollo neuronal y el desarrollo psicológico, y hay otros valores que no. Ejemplo, los talibanes en Irán, digamos, mutilan el clítoris de las mujeres cuando nacen. Entonces, uno podría preguntar como psicólogo si eso favorece o no el desarrollo personal, el desarrollo sexual, ¿no? Entonces, tengo la opinión de que no. Igual, como conversamos anteriormente, el maltrato escolar, el maltrato físico en el colegio, no promueve el desarrollo, y eso cualquier psicólogo de cualquier rama lo podría decir. O sea, no se falta, ¿no? Y si alguno está en contra, será una minoría, ¿no? O sea, que lo que tú nos estás diciendo es que nosotros no podemos determinar esto sin consultar también la opinión de los científicos. Ellos tienen derecho a sustentar y decir por qué están investigando de la manera como investigan. Son los neurólogos y los psicólogos los que deberían no quedarse callados y denunciar las prácticas que pueden ser culturales o religiosas que van en contra del desarrollo, inclusive de la vida de las personas. Un ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, un niño se estaba muriendo de apendicitis y los padres no querían que vaya al hospital y se quedaron rezando, 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 y al final, después de un mes, el niño muere. Bueno, hay una religión, que no sé cuál es, que les impide a ellos someterse a operaciones quirúrgicas. Bueno, hay muchas, como los rastafares, ¿no? Bob Marley tuvo cáncer en el pulmón y no quiso operarse, ¿no? Y bueno, él es una persona adulta, era una persona adulta y tenía tal vez una creencia equivocada, no lo sé. Pero por lo menos era adulta y decidió por sí misma, pero a los niños. Claro, y esto nos lleva, Víctor Andrés, a un tema que a mí me parece medular. ¿Debe ser la ética un tema de política pública? Yo creo que es importantísimo. O sea, ¿se debe utilizar la instrumentación jurídica y administrativa para implantar planos éticos? Yo creo que la ética es anterior a la política, y eso ya lo plantea Aristóteles. Primero viene la ética y una vez que uno tiene una formación ética, después busca el bien común. Primero hay que tener en claro, digamos, qué costumbres debemos fomentar en una ciudad, y la política es el vehículo para que esas costumbres se realicen, ¿no? Por ejemplo, la educación, fundamental, es un derecho universal. El no pegar a los niños, el alimentarlos, el quererlos, son cuestiones de ética pública, y los políticos tienen que estar informados y fomentar ese tipo de ética. Y quizá mal no haría poder enfocar de cuando en cuando esto, ya no desde la aplicación de las leyes o las situaciones concretas en un país tan concreto, sino también como una reflexión ética que quizá generaría también un poco más de confluencia en nuestros políticos. Yo conozco a Víctor Andrés, he conversado con él varias veces, y tiene un acervo imaginativo e intelectual impresionante. Y creo que es una pregunta que es muy complicada. Desde la ética, ¿qué grandes transformaciones se vienen para el ser humano a nivel biológico y científico? En otras palabras, ¿tú crees que se está trabajando en una especie de superhombre o sabe Dios qué? Cuéntanos un poco eso. Sí, la ciencia no para, ¿no? Inclusive en la Edad Media, los científicos, a pesar de que eran a veces acusados de elegía, seguían haciendo experimentos científicos. Entonces es imposible. Hay muchas personas que pretenden parar la clonación o parar la investigación en general, pero eso no va a pasar. Somos muy curiosos y nos aburrimos fácilmente como primates y siempre queremos... Sí. Ahora, Víctor Andrés, ¿qué quiere decir esto? Que pronto vamos a tener niños superdotados, más grandes, más fuertes, que vivan 200 años, que tengan genes que les permitan aprender rápidamente 6, 7, 8 idiomas y que incluso pueda tener la sensibilidad de un delfín. Sí, en realidad el CI es un tema que nos interesa a los psicólogos, el CI está aumentando, el promedio del CI tienen que reajustarlo porque las poblaciones en el mundo en general se hacen cada vez más inteligentes y eso se debe a un gen de la inteligencia que es cada vez más común. En el futuro ese gen se puede emplatar a todas las personas porque la inteligencia no puede ser algo negativo, la capacidad de resolver problemas es algo positivo siempre, creo yo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si hay un grupo de gente que dice que es peligroso darle a todo el mundo ese gen? Bueno, entonces ellos tendrán la libertad de no, digamos, mejorar a sus hijos. ¿Y ahí qué labor tendrá la ética? Conciliar entre otras partes, ¿no? Porque el problema es que se creen dos razas o dos especies finalmente, ¿no? Que los modificados, los transhumanos y los, en inglés son humanish, ¿no? O sea, los humanos disminuidos o no modificados, ¿no? Y eso puede generar tantas diferencias que puede haber una guerra genética en el futuro. ¿Vamos hacia eso? Es un programa de imaginación también. ¿Vamos un poco hacia eso? Si no, no es cierto. Yo creo que lo más importante justamente es el plano ético porque la ciencia, la tecnología va a seguir avanzando pero las mentalidades se demoran un poco más. Entonces hay que adelantarnos, intentar plantar unas preguntas fundamentales antes de que aparezca la tecnología. Eso es fundamental. Tenemos que ir cerrando esta conversación, Víctor Andrés. Cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde estás trabajando? Yo estoy trabajando en la asignación de lo yo, dictando ética y también dictando ética para Power College, que es una universidad en Lima, ¿no? De Estados Unidos. También soy director ejecutivo de la Sociedad Secular Humanista del Perú. ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es eso? Es una sociedad que me he juntado con un par de amigos y es una sociedad que lo que trata es de intentar garantizar que los derechos seculares lleven a todos. Los derechos seculares son derechos que se aplican a todo el mundo y no solo a determinados grupos. Es decir, los derechos universales. Exacto. O sea, que parte de lo que hemos conversado va a ser tema de los directorios de ustedes. Exacto. Es poder, digamos, defender a las minorías religiosas o a las minorías raciales o a las minorías, digamos, a los homosexuales o a los transexuales. O sea, defender a las minorías de la tiranía de la mayoría que a veces no es conveniente, ¿no? Bien, me parece muy bien. Víctor Andrés, mil gracias por haber venido. ¿Te gusta el cine? Sí, claro. ¿Has visto La Guerra de las Galaxias? Sí, 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 me encantó. Me encantaría que vendas un día para hablar de diálogos de Yoda. ¿Te acuerdas de Yoda, ese personaje que tiene su espada verde chiquitito? Claro, claro, claro. Que era un maestro yedí. Claro, claro. Que un poco, por decirlo, entre comillas, filosofaba en la película. A ver si un día pasamos unos pasajes y quise invitar a otra persona y hacemos un segundo programa aquí en Comparo Santo Contigo. Vale, excelente. Gracias por habernos acompañado con tu presencia. A ti. Una pausa y volvemos con Marisa Villavicencio. Después de haber hablado de ética y filosofía, vamos a la lectura de Los Payares. La Guerra de las Galaxias En Cifras de las Galaxias podamos vivir nuestra vida día a día libres de violencia, libres de insultos, libres del que dirán las personas por expresarnos tal y como somos. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Cada día, cada semana y cada mes, Marisa Villavicencio, nuestra lectora de Payares aquí en La Mula TV, es más internacional. Cuando vino, hablábamos de los orígenes pretincaicos, de la magia, del pensamiento mágico y ahora Marisa está muy viajera. Se está yendo a Italia, se va a entrevistar con el Dalai Lama, la están invitando a congresos distintos sobre creatividad, desarrollo humano y espiritualidad. Y ahora Marisa además tiene en la frente una marca muy bonita, Marca Perú. Y además suponemos que ya lo va a hacer mucho mejor que Pizarro y Vargas y toda esa gente que lejos de representar al país representa que en realidad otro tipo de interés. De manera Marisa que te damos la bienvenida nuevamente aquí en el programa y te felicito. Hay muchos temas, pero el primero, primero es lo primero. Primero es lo primero. En el Centro Cultural España se acaba de presentar tu blog. Así es. ¿Cómo es eso? Ahora el Perú, el país, la mula y el público en general tienen acceso a un blog que es un oráculo, que es el oráculo de los Payares, hecho por Marisa Villavicencio, que es una investigadora seria y una historia oral. Cuéntanos un poquito qué hay en ese blog. Bueno, el blog en primer lugar, lo que tendría que resaltarte es que sale en el preciso momento, que es el año 2012, que como dije en esta presentación, que es el año de dar a conocer, de globalizar, de mundializar el saber ancestral peruano y en particular los oráculos, que es su propia, digamos, su natural vía de conocimiento, de acercamiento a ese saber. El oráculo de los Payares Mochica, que es el que yo practico, es parte de esto. Entonces, el blog, la realidad virtual y las redes son la manera como poder justamente llegar al mundo y ofrecer los beneficios del oráculo de los Payares, que es crear futuros deseables, abrirlo al mundo. O sea, ya no solo para el Perú, sino para el mundo. Ahora, cuéntanos eso. Una cosa es poder saber qué se nos viene en el futuro. La curiosidad del ser humano es inmensa. Lo hablábamos con Víctor Andrés en el primer bloque. Y otra cosa es poder desear y moldear el futuro. Claro. ¿Cómo es eso? Es que ambas, o sea, los oráculos por su naturaleza suponen ambas cosas. Es decir, los oráculos lo que tienen es la posibilidad de abrirte un, digamos, un panorama donde pueden estar los diversos caminos por donde va tu vida, la vida de una empresa, la vida de una institución, de un pueblo, de un país. Y, pero a la vez, al abrirte, al decirte, mira, estas son las posibilidades, va a haber una crisis económica, hay tal cual, te va diciendo también cuáles serían las posibles medidas que tú puedes tomar a nivel personal o a nivel colectivo para evitar esas catástrofes o, por lo menos, que no sean tan trágicas o tan tremendas. Entonces, los oráculos han sido consultados, digamos, históricamente para eso. O sea, tú no consultas para saber si te vas a morir y punto, y no haces nada, ¿no? No, tú consultas para saber justamente qué es lo mejor que tú puedes encontrar en tu camino. En el camino. Ahora, ¿es más adivinanza, es confluencia de energías, es un espacio de encuentro? ¿Qué cosa es un oráculo para ti? Para mí, básicamente, el oráculo es un espacio de encuentro donde se da un diálogo, donde se da una comunicación. Ese diálogo, esa comunicación es con las diferentes entidades de la naturaleza. Es decir, con energía. Bueno, llámale energía. Lo podemos llamar energía. Le puedes llamar energía. Pero no es con uno mismo. Pero no necesariamente, bueno, esa energía, si tomamos la energía como un concepto total, que nos dice todo y a veces no nos dice nada, es esa capacidad comunicativa, por ejemplo, que puede tener la hoja de coca, pueden tener los sapos, los payares, las arañas. ¿Las arañas? Las arañas, claro. ¿Las arañas de vivos? En el antiguo Perú se leían las arañas. ¿Las telarañas, esas cosas? Las arañas, las arañas en concreto eran guardadas en algunas culturas, como la propiamente inca, se guardaban las arañas en una vasija y después se soltaban ellas y depende de... Dime una cosa, Marisa, ¿cuál es el modo de consulta más peculiar que tú has encontrado desde tu punto de vista? ¿El modo de consulta? ¿Te refieres a qué modalidad? Sí, por ejemplo, una cosa es el tarot, otra cosa es los payares, otra cosa es consultar a la planta. Debe haber una vasta gama, pero cuéntanos de una así realmente particular. Muchísima. Mira, yo te diría que ya para mí leer los payares para mí ya es particular, porque hasta el momento es única. Hay un señor también en el norte que he encontrado que lee los payares, pero más en la misma planta. Entonces, por ejemplo, encontrar a este señor, que qué lástima, no me acuerdo su nombre, porque he dicho que yo lo quiero justamente rescatar. Bueno, en mi libro está su nombre. Este señor tiene esa particularidad. Entonces, por ejemplo, como es un arbusto, entonces las ramitas salen para el norte, para el centro, para el sur. Y él, además, lo que me dice es que no se le lee a las personas, hasta me regañó cuando me conoció. Se lee al clima, se lee al planeta, se lee a la tierra, se lee a la humanidad. Claro, o sea que el oráculo en el fondo es también un acto de comunicación. Es básicamente un acto de comunicación. Un ejercicio. Es un ejercicio de comunicación y él, a través de la planta, en sitio, él te va diciendo todos los, digamos, fenómenos climáticos o sísmicos que van a ocurrir. ¿Y qué es más importante, el oráculo o el médium? Yo creo que ambas cosas. Ambas cosas, porque el oráculo es un momento de confluencia donde entra lo que puedes llamar el medio, el soporte a través del cual tú puedes llegar a una comunicación. Pero es de ambos lados. Es tanto, digamos, el médium, en realidad somos ambos. O sea, tú como una, como operadora, tú como operador, y esta, digamos, esta plataforma que tú puedes usar, que tiene diferentes formas culturales y naturales. Sí, sí, sí. Antes de entrar al ejercicio de lectura de Payares, ¿cuántos minutos nos quedan, Lucho? ¿Nos quedan tres minutos? Creo que no llegamos. Cuéntanos un poco, ¿te vas a conocer a la Lama? Bueno, pues, de hecho que yo lo voy a ver, conocerlo, así de dar la mano posiblemente. ¿Y qué consiste ese encuentro? Mira, lo que pasa es que en realidad yo he sido invitada por la Asociación Aurora, que está en un lugar bellísimo de Italia, que es en la Toscana, en Piensa, y que están organizando el Festival de Naturaleza y Espíritu, en este lugar, donde se va a reunir una serie de maestros de diferentes líneas, muchos del oriente. Entonces, de Perú estamos yendo, más bien dos, está yendo Juan Flores, que es un maestro de Ayahuasca, y estoy yendo yo con el apoyo y el auspicio. Sí, los dos como Marca Perú. Bueno, en realidad el auspicio para Marca Perú lo tengo yo directamente. Bueno, me parece una maravilla, y si van los dos, mejor, porque esos son embajadores peruanos distintos, que también ayudan a promover la cultura peruana. Luis, te voy a pedir un favor, estamos en el final del bloque, pero vamos a estirar unos minutitos más. ¿Tienes aquí tus payares? Ah, los he traído, claro. Si no, ya ya no puedo venir a la mula sin los payares. A ver, una persona que se llama Margie, se ha comunicado conmigo en Los Ángeles, me ha llamado por teléfono y me ha propuesto hacer un formato de esta edición para la televisión hispana de Estados Unidos. Yo no le he dicho ni sí ni no. No te estoy preguntando si eso va a salir o no, sino, ¿de qué manera los payares pueden contribuir a reflexionar sobre ese pensamiento? A ver, tengo que prepararlo un poquito. No te incomoda la pregunta, ¿verdad? No, para nada, imagínate. Pero no son de colores hoy día los payares. No, ya cambió. Ya cambió. Ha cambiado este año. Este año ha hecho el cambio, y sobre todo a partir de... Estoy buscando uno... ¿Y cuáles son los que te llevas a Italia? Estos. Estos, los que tienes ahí. Estos. Muy bien. Estos que son, bueno, acá está este, este no está saliendo. Hay uno que se está escondiendo, que tendría que ponerlo acá, pero bueno. ¿Y por qué está escondido? De repente está en la bolsa. No, no está en la bolsa. Oh, qué pena. No, pero está acá. Ya. Está acá. Pero algo se está escondiendo, entonces... ¿Y qué significa ese payaso? Vamos a ver qué significa. Vamos a ver qué significa. Entonces, yo te... Tú, como la propuesta te la han hecho a ti, mucho mejor va a ser en directo. Entonces, tú... Ya. Por favor, recibe los payares. Muy bien. ¿Qué hago? Lo muevo. Se está quedando. Se está quedando. Y yo te voy a pedir que los eches... En el medio. O sea, tú te colocas a la altura que tú quieras. Sí. Y ahí los sueltas. Bien. Ahí va. A ver. Entonces, mira. Este es el payar que se quedó. No es el que estaba elegido. Este es el que está elegido. Pero a ti se quedó este. Y yo no te llegué a preguntar cuál payar escogías tú. ¿No? Pero este se quedó. Entonces, lo que yo veo es que sí es bastante positivo que tú pudieras hacer eso. O sea, yo no sé si tú lo puedes leer, pero yo desde acá leo sí. Y si es en inglés es yes. Ya. ¿No? Entonces es bastante positivo porque o ya con él, o ya con esta propuesta, tú llegas, vas a llegar a varios lugares más. Es decir, va a ser como una suerte de retroalimentación hacia otros lugares. Y te digo desde ya cuántos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero hay un quinto lugar donde incluso es en dos sitios. ¿No? En dos sitios. En dos sitios. Es como si llegaras a Los Ángeles y también a San Francisco, por decirte. Genial. Y otros lugares más que ya son en otros países. En otros países. De manera que lo que se viene es un estado exitoso en materia de estas conversaciones televisivas. Por lo menos de gran expansión. Entonces, que sea exitoso va a depender mucho de tu capacidad profesional y cómo la tienes. Entonces, seguramente que va a ser un éxito. Pero de expansión es expansión. O sea que tienes que pensar en ese nivel, en esa dimensión de expansión. Bien. Bueno, oye, gracias Marisa. Que disfrutes de la magia de los coliseos. Bueno. De las construcciones hermosas que hay allá en Italia. De los oráculos romanos. Y del vino italiano y de toda la belleza de ese país y de Europa. Y sobre todo de tu éxito Marisa. Muchas gracias. Desde ya, somos además amigos. Te comprometo que vuelvas a venir para seguir hablando cosas diversas. Aquí en el programa Conversando. Gracias. Y muy pronto entonces, de acuerdo a la lectura de Payares, bienvenidos a Conversando desde Los Ángeles, pero siempre aquí a través de la Mula TV. Una pausa y volvemos para hablar de temas de psicoterapia y psicoanálisis. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas. Con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, Moisés, yo quisiera hablar de la locura llevada en el tiempo transgeneracionalmente. Sí. Serbia y Bosnia. ¿Cómo es posible que los descendientes de aquellas madres que fueron priñadas, violadas por soldados bosnios, es decir, serbios ellos, decían vengar psicológicamente esto y se vaya a una cruenta guerra tratando de hacer exactamente lo mismo que les hicieron 600 años antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Locura detenida en el tiempo y después sale o qué? Así es. Mira, es un fenómeno interesante, ¿no es cierto? Porque en Sarajevo, muy bien, en la batalla de Sarajevo, los otomanos derrotaron a las fuerzas cristianas dirigidas por Lázaro. Muy bien, entonces por 600 años, pero fueron los otomanos. ¿Qué te quiero decir? Que los musulmanes de 1990 no tenían nada que ver con los musulmanes de la batalla de Sarajevo, era totalmente otra cosa. Es apariencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Parece que estos odios transgeneracionales quedan y pueden más o menos permanecer latentes. Lo que ocurrió es que Milosevic desenterró a Lázaro, lo paseó de pueblito en pueblito y él es el que, en ese afán nacionalista, por eso creo que el nacionalismo es tan terrible, incita al pueblo a reivindicar su derrota y avergarse de aquellos que los humillaron. Entonces, transformó a Lázaro en una imagen de Cristo y la necesidad de matar a Judas. Entonces, eso que era una... Bien, Lucho, bienvenido. Gracias. Moisés nos habló aquí de temas transgeneracionales. Odios y rencores que pasan de generación en generación y que de pronto viene un personaje y los reactualiza. ¿Qué nos puedes decir tú desde una mirada del psicoanálisis de este tema, el paso del tiempo y el fluir de los sentimientos de generación a generación? Viendo lo que te decía en ese entonces, Moisés, yo te podría decir que el psicoanálisis basa toda esta metodología y toda esta, yo podría decirle hasta ideología de curación en base a el gran mito de la repetición. ¿Hay algo que el ser humano repite una y otra vez? ¿Y esto por qué ocurre, Lucho? Bueno, el psicoanálisis es el más indicado para habernoslo dicho, pero finalmente creo que se trata de más allá, hablando más allá del psicoanálisis de repente, de esta capacidad simbólica del hombre, de la humanidad, que encuentra íconos, íconos adosados a su memoria transgeneracional, como tú lo denominas, que hace que de cuando en cuando estos íconos vuelvan a su dinámica inicial. Precisamente quizá porque no han sido debidamente simbolizados. Exactamente. ¿Qué repite el Perú? Conga va, conga no va. Claro, el eterno problema, ¿no es cierto? Que una y otra vez se repite, se repite, se repite, se repite. Bien, tenemos que ser breves, nos quedan seis minutos más o menos. Vamos con el segundo video, por favor. Viene César Rodríguez Rabanal, hablando de la Asociación Libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché, no escuché. Estos temas de psicoanalisis, tú, con mucha generosidad y esto hablaba al comienzo, me llamaste para asistir a una supervisión, ¿cuántos minutos nos faltaba dirigida por ti? Donde se vio un caso, y todos los psicoanalistas que estaban ahí, lejos de comentar lo que pensaban, simplemente asociaban, asociaban libremente, asociaban. Entonces, fue una especie de gran supervisión, donde todo el mundo asociaba, asociaba, asociábamos en general. Y al final, tú recogiste todo esto y a través de la multiplicidad de asociaciones de los psicoanalistas, entraste a la historia y explicaste un poco de qué se trataba el caso. ¿La asociación libre es también una forma interesante para mirar el mundo en general? Bueno, te acuerdas del dadaísmo, perdón, que era la aplicación en la escritura, en la pintura de las asociaciones libres, es un poco caótico, ¿no? Yo diría que las asociaciones libres, no diría, es así, las asociaciones libres para que sean, para que ayuden a encauzar un proceso, tienen que estar a su vez colocadas dentro de un determinado marco, dentro de un determinado marco. ¿Qué es el marco profesional? El marco profesional, es decir, desordenas el material, el paciente, esas son las asociaciones. Alguien viene y te cuenta una historia muy coherente y cuando empieza el paciente y tú asociar libremente, lo que haces es convertir, transformarlo coherente en algo incoherente en primer lugar. No esas son las asociaciones libres. Alguien decía, si entras a una sesión de un grupo psicoanalítico y alguien que llega de visita de casualidad por ahí y ve a ocho personas y al analista y las ocho personas dicen, cuentan cosas, sale y quien ha estado observando esto dice, bueno, fui a una reunión y vi a ocho personas razonables y a un loquito que decía tonterías. Entonces, porque el paciente es el razonable y el terapeuta es quien se encarga de inducir, en el buen sentido de la palabra, las asociaciones también y las supervisiones. Es decir, pero es una dialéctica muy clara. Dialéctica muy clara. La asociación libre en la historia del psicoanálisis. ¿Sigue siendo, Lucho, la asociación libre un elemento fundamental para la terapia? Es una pregunta bien interesante y bien complicada también, ¿no? Bueno, porque a propósito de lo que has mencionado, ¿qué es dialéctica y qué es dialéctica? ¿Cuál es el adjetivo que habías puesto? Vamos a ponerle dialéctica terapéutica. No, la que he mencionado. No, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. O sea, dialéctica complicada, dialéctica clara. Creo que la dialéctica, precisamente a propósito de las palabras de César, famosísimo psicoanalista, iluminador de muchas generaciones, psicoanalistas y psicoterapeutas en el país, César Rodríguez Rabanal. Esos son muy, muy, muy importantes. O sea, la dialéctica en sí no tiene nada de clara. A mi entender, ¿no? La dialéctica es precisamente, ¿no? Toda una energía que puede suscitarse en el choque de ideas contrapuestas. Donde el sí y el no, hay un libro muy bonito sobre el sí y el no, de un psicoanalista alemán, no se me viene ahorita el nombre, donde el sí y el no están en constante, ¿no? Valga la ronación, dialéctica, para que salga algo distinto, ¿no? Que es el sí, ¿no? Que es el destino, que es lo de la antítesis, antítesis, síntesis. Lo que César alude es precisamente, ¿no? Que este ordenar que trae el paciente es desordenado en la dialéctica paciente-terapeuta, ¿no? Para volverse a ordenar, ¿no? Y de esa manera se va reconstruyendo y rehaciendo la historia del paciente. Pero, Lucho, mil gracias. Gracias, nos indica Luis, Valga la redundancia, que tenemos que cerrar. Y vamos a hablar de asociación libre, pero Lucho asoció por otro lado. Pero eso se trata, no contestó la pregunta, pero desde la minada psicoanalítica, eso no solamente es válido, sino que además es tremendamente importante. Y Lucho, mil gracias por venir aquí a conversar. Lucho, también mil gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes, si no se olviden, 14 de julio, sábado 14 de julio, en el Hotel Antica, yo estaré dictando un taller durante todo un día. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. 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 Es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Gracias! 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 los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen.